Lo que es salud, vimos que ayer tuvimos 595 casos y eso nos puso en grave problema. Ya hoy fueron, hoy vamos a revisar que ya son más de 52 mil casos positivos, pero vean ustedes que los sospechosos ya sobrepasan los mil 700 y eso nos preocupa. Ya sobrepasamos las 3 mil muertes, que también es un grave problema en nuestro estado la que sigue. Vean ustedes que en la semana epidemiológica 53 reunimos mil 874 casos positivos y con 10 defunciones. Eso, por eso es el foco rojo y el actuar rápido el gobierno del estado a través de todas las secretarías, principalmente educación, Secretaría General de Gobierno, fiscalía y todos los que estamos involucrados en mantener la salud de nuestra población. Vean ustedes, el municipio de Durango vuelve a la cabeza con más de mil y el resto de los municipios que no tenían tanto caso, vemos cómo resurgió. Esto se debió a la gran movilidad, a la visita que tuvimos de fuera de muchos familiares, no solamente de la República, sino de fuera del país, principalmente de Estados Unidos. La siguiente, y la mayor mortalidad está en Gómez Palacio, en Durango Capital, en Guadalupe Victoria, El Oro, Pueblo Nuevo, Puanas y Santiago, con una defunción. En barras horizontales vemos que Durango sigue a la cabeza con más de 28 mil y con más de 10 mil en Gómez Palacio. Y Lerdo también es un municipio que nos preocupa, con más de 2 mil 770. Y Pueblo Nuevo, ya con 1 mil 845 y menos de mil. Nuevo Ideal, Canatlán, Cuencamé, Santiago, Sandimas y por supuesto Guadalupe Victoria. Vean ustedes, esto es lo preocupante. Tenemos 1 mil 472 casos activos, que son los que son muy contagiosos, aún si ya tenemos esta nueva cepa. Y por eso el llamado a guardarnos, y si tenemos datos de síntomas, guardarnos, y sobre todo acudir, si es necesario, a su centro de salud más cercano. Sigue los municipios más afectados, por los que tienen más densidad poblacional y más movilidad. La siguiente. Las comorbilidades siguen siendo exactamente en los mismos, hipertensión, obesidad, diabetes, otras enfermedades respiratorias, las que complican fuertemente el COVID, aún en personas vacunadas. En vacunación vamos bien, los números ahí están reflejados en la pantalla, pero queremos reforzar que todo el que no se ha vacunado, por favor acuda, que no tenía o el conocimiento o la mala información de que la vacuna era mala, para nada, cualquier vacuna es excelente para la protección y disminuir la mortalidad. y los números de contagios. Por su atención, muchas gracias.